¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hugo Figueroa! ¡Qué toraso! ¡Qué aguante! ¡Qué reparos! ¡Regálame de fuerte el aplauso mi público! Ahí está. Cuando el aplauso es sincero, ahí está el público. Muy buen toro, un gran jinete es lo que la gente quiere ver. Estoy contenta es lo que nos llevamos en el corazón. ¡Vaqueros Bronco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca sin riesgo! ¡Pero conmigo apareció! ¡Lógaro! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! ¡Listo muchachos! ¡L géneme fuerte un aplauso! Que se oigan ganaderos inquilentes! ¡¡Que buen espectáculo señores! ¡Hugo! Los señores organizadores te quieren agradecer por esa torada que has traído hermano! los señores organizadores de dar las gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!